Hoy nos hemos acercado a Ambite, un pueblo situado en la parte alta del Valle del Tajuña, en la Comunidad de Madrid. Invitados por el excelentísimo Ayuntamiento de Ambite y la ONG local Díanova, vamos a participar en la recuperación de un antiguo vertedero clausurado. Se pretende reforestar esta zona, que era el antiguo vertedero del municipio, cuidarlo y además esta es la segunda repoblación que se hace. El año pasado hicimos una, se ha estado manteniendo este verano con riegos frecuentes y se habrá salvado un 30% de la reforestación del año pasado. La pretensión de esta iniciativa es darle una protección como parque regional al Valle del Tajuña. Como siempre esta zona, el sureste parece que está olvidado y creemos que merece esta protección. Llevamos muchos años en esta zona con plataformas, defensa del río, haciendo actividades y creemos que alguna vez nos tiene que llegar. No en todos los sitios hay la biodiversidad que hay aquí, la diversidad de especies que tenemos aquí. Es decir, yo te estoy hablando de la encina, del quejigo, de la coscoja, pero si entramos en arbustos, aquí hay muchísimos arbustos que son muy interesantes y especies de animales, de aves muy notables, como por ejemplo el águila imperial. Aquí tenemos águila imperial, águila real, águila perdicera en el entorno. De hecho, el ámbito este es municipio por el águila imperial. Hay un pequeño cartel a la entrada del pueblo y es una zona que, gracias a que tenemos estas grandes rapaces, sobre todo el águila perdicera, hemos podido salvarla de proyectos muy agresivos, como han sido canteras y cementeras que se han querido instalar en esta zona a lo largo del tiempo. En cuanto a diversidad, es el espacio con más diversidad. En este valle, en cuanto a especies de flora, hay más que en toda la Sierra Bavileña. Es el espacio más valioso de la Comunidad de Madrid. Somos la Alcarria de Madrid y creemos que sí que merece esta protección y que no nos construyan y nos hagan cosas como hemos tenido proyectos de cementeras, de térmicas y demás. Yo creo que la gente que vive aquí y que conoce esta zona, pues saben el valor que tiene y sí que desde el pueblo mucha gente ha apoyado este tipo de iniciativas. La recuperación del bosque autóctono es lo que queremos aquí, tener más especies autóctonas, proteger la zona y también que el valle del Tajuña tenga el valor que debería de tener. En realidad el Tajuña necesita una protección no porque tenga una problemática, sino para impedir que llegue a tenerla. Pensamos que son paisajes agrícolas muy raros en la Comunidad de Madrid, aunque sí que son frecuentes en otras partes, y que por eso mismo, por lo bien conservados que están y por los valores que ya tienen, es interesante protegerlos antes de que se degraden. Hay muchos retos por delante y hay que educar mucho a la gente. Creo que son necesarias muchas campañas informativas para ver en el contexto actual, en el siglo XXI, cómo se puede tener una actitud respetuosa con la naturaleza y cómo se pueden conservar los recursos. Hasta ahora, aquí y en toda, no solo en toda Madrid, sino en toda España, se ha vivido yo creo mucho del tema del ladrillo. O sea, casi toda la gente está metida en la construcción. Ahora con el tema de la explosión de la burbuja y de la crisis, todo eso ha desaparecido y habría que buscar otras fuentes de trabajo para esta gente. Es que quieras que no hay mucha gente que desde la crisis económica está volviendo otra vez a los pueblos como medio de vida, y sobre todo dentro de ese medio de vida, ya que en esta zona prácticamente no hay industria, pues lo que se está tratando es de volver a la agricultura y sobre todo hay muchas ganas de incluso de que esta agricultura se convierta en ecológica. Si realmente se promocionara y tuviéramos así la oportunidad de hacer proyectos realmente sostenibles con el entorno, pues sí que yo creo que la gente tiraría por un modelo así. La idea es eso, pues ya con lo que tenemos, pues intentar crear otro tipo de proyectos. Nosotros creemos que una opción mucho más válida para esta comarca es una zona que respete el entorno natural, donde se pueda visitar, donde se pueda ver los valores que antaño había en muchísimos lugares de la Comunidad de Madrid y que hoy día lamentablemente solo lo tenemos en algunos reductos, y uno de esos reductos pues es el Valle del Tajuña. La Comunidad de Madrid La Comunidad de Madrid